A un convalesciente luego de su cirugía la semana anterior, Gustavo Mata se decidió desde el lunes del Ministerio de Seguridad y dejó el cargo en manos de Michael Soto. Yo sé que le esperan a mi querido amigo y ministro y a sus próximos viceministros, les espero una tarea dura. No hay una varita mágica, no hay una receta que de hoy para mañana vaya a cambiar esto. Y lo digo por mi experiencia en este campo. Este hace menos de 15 días se desempeñaba como jefe de planes y operaciones en el organismo de investigación judicial. Estará acompañado de Luis Castillo, ex agente del OIJ, y Eduardo Solano como viceministros. Trabajar duro, trabajar fuerte, eso es lo que les puedo ofrecer. No les puedo ofrecer bajar incidencia, no les puedo ofrecer bajar los homicidios, que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar. Que nos vamos a esforzar, nos vamos a esforzar. Y como lo dije, dejaremos lágrimas, dejaremos sudor y si es necesario la sangre. Y cuando lo digo, lo digo con convicción porque yo soy un patriota igual que todos ustedes. Tenemos que ver una Costa Rica mejor. El nuevo jerarca de seguridad prometió trabajar fuerte y duro, pues no puede ofrecer bajar la incidencia o los homicidios.